Llegamos hasta Villa Cura Brochero para conocer la historia de Pericles, esta pizzería que trabaja con producto local y para eso estamos hablando con Maxi Aguirre. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? ¿Tú bien? Bueno, ¿es posible adaptar al gusto local el concepto de la pizza, el concepto de la comida que normalmente se denomina fast food, no? Sí. Siempre todos estábamos muy acostumbrados a lo tradicional, digamos, al lomito tradicional, a la pizza tradicional. Y hace un par de años, va, en el 2015 más o menos, nosotros empezamos a innovar en esto que es todos los productos locales, ¿no? Una pizza con queso de cabra, con queso de vaca, de campo, con aceites nuevos, saborizados. Tuvimos una aceptación muy, muy buena de la gente. ¿Y por dónde empezaste? ¿Empezaste por el queso, empezaste por el aceite? Nosotros empezamos por el queso, junto con Rafael de la Colorado, el queso de cabra. En 2015 se hizo una feria gastronómica, se llamaba sabor chubuncano, y nos invitan a participar y, bueno, había que crear un lomito con productos de acá. Bueno, y ahí era la primera vez que hacíamos algo así y realmente nos fue muy bien en ese evento, hicimos un lomito chubuncano que lleva queso de cabra, panceta, aceite de oliva, productos de acá. La masa también del pan la amazamos nosotros, todo. Y realmente fue excelente. Desde ese día como que uno empezó a querer aprender más, a querer probar más e incorporar en la carta productos de acá. La respuesta de la gente fue positiva y dijiste, acá hay que seguir. Sí, fue excelente. Fue excelente. Realmente nos sorprendió, nos sorprendió porque nosotros tampoco estábamos muy acostumbrados a otra cosa. Más que todo en pizzas y lomos, viste, por ahí sí ir a un restaurante gourmet más o menos probar, pero no tanto en este tipo de lomos. ¿Y por dónde seguiste después de ese lomo? Tenemos un par de pizzas con un producto de queso de cabra, oliva, también nueces, cosas todos también de acá. Lo incorporamos en algunos postres también. Tan simples como queso de cabra cremoso que elaboramos nosotros de la colorada con higos de Namnibar. Claro. Algo tan simple que vos veías la aceptación que era excelente. Y al toque te preguntaban dónde los consigo, cómo hago y siempre, bueno, ahí se va creando un comercio para ellos, para todos, que por ahí no se ve mucho, mucho. Sí, sí. La comunidad empieza a percibir todo lo que se produce y para vos, ¿hacia dónde va todo eso? ¿Va a seguir desarrollándose cosas nuevas? Sí, sí, sí. En los mismos productores van teniendo más variedad y la aceptación es siempre buena porque la materia prima es excelente. Vamos a hacer una pizza hoy, ¿no? Sí, vamos a hacer la pizza Pericles. Una pizza que, bueno, la inventamos acá. ¿Y qué lleva? Champiñones salteados en oliva, pimienta negra, lleva panceta ahumada también de acá, con queso de cabra y tomates cherry. Se escucha muy buena. Sí, sí, sí. Bueno, ha tenido muy buenas críticas. ¡Gracias! Música Gracias por ver el video